Hola Nakama, soy R.J. Reyes, pero eso tú ya lo sabes. Pasada el curso de figuras coleccionables estilo anime. Me encanta el anime y llevo casi 30 años viéndolo. Mi favorito es One Piece, porque aunque empieza como algo divertido e infantil, luego progresa y se convierte en una obra muy profunda con una trama increíble. Por eso en este curso vamos a hacer a Mugiwara no Luffy, aunque la información de todo este curso se puede aplicar a cualquier otro personaje estilo anime. Empecé en el 3D hace años y decidí especializarme en figuras para impresión 3D. Desde entonces no he parado de continuar modelando y decidí hacer este curso para que todos vosotros también podáis hacer lo mismo. En este curso vamos a ver paso a paso desde el concept hasta la impresión final, unos renders realistas realizados en Blender, también el buen uso del posado para que nuestra figura narre la escena en sí y vamos a utilizar programas principales como Zybrus, Blender y un poco de Photoshop. Entonces acompáñenme a ver el temario. He dividido el curso en 7 bloques cuidadosamente. El primero consistirá en plantearnos cómo queremos que sea la figura y empezaremos a buscar referencias específicas para anime. Les enseñaré cómo encontrarlas con palabras clave y usando páginas especializadas. Luego vamos a planificar nuestro proyecto para afrontarlo de una manera sencilla, trabajar menos en el inicio y gestionar el tiempo de una manera eficiente. Hecho esto vamos a aprender a enfragmentar el concept de un cliente y mediante Photoshop, si no saben dibujar, vamos a ir calcando para crear poco a poco un concept válido a la hora de modelar. Finalmente haremos un bloque inicial en cibre donde aprenderemos a dar una forma básica pero contundente a la que poco a poco le subiremos el detalle para no trabajar de más y tener un flujo de trabajo limpio y ordenado. El segundo bloque consistirá en caracterizar el cuerpo. En base a nuestras imágenes aprenderemos a adaptarnos a la anatomía en función de su estilo. ¿Se han fijado la cantidad de accesorios que tiene esta figura de Yoshimitsu? En este bloque también aprenderemos a hacer de manera optimizada los accesorios que lleve el personaje en cibre. Es fácil agobiarse pero no se preocupen, vamos a hacerlo de una manera más organizada para ahorrarnos trabajo a futuro. También trabajaremos nuestro personaje en la pose en A y saber cuándo llevarlo a una pose más forzada. De esta manera estaremos ahorrando mucho trabajo. El tercer bloque vamos a dedicarlo a añadir detalles al cuerpo y al rosa. Este último es casi un 60% de la figura. Si está mal, se cargará la misma y no queremos eso por lo que aprenderemos a captar la esencia y detalle del personaje en profundidad. Hemos llegado a mitad de camino. Ya estamos en el cuarto bloque donde aprenderemos mediante Brenda a crear y optimizar el cabello de una manera eficiente el cual editaremos a futuro. Finalmente usaremos el Polypaint para sacar partido al estilizado y nos haremos una idea de cómo quedaría nuestra figura pintada. En el quinto bloque nos encargaremos de dar todo el detalle a la ropa y accesorios desde las sandalias hasta el mítico sombrero de paja el cual haremos de manera fácil y sencilla combinando Blender y Cirrus para hacer secuencias y que no se nos vaya el tiempo. Podríamos presentar la figura sola sin todo esto pero en nuestro caso no va a ser así. El sexto bloque va a ir de crear una peana o un diorama para que tengamos una presentación impactante de la figura y así mejore la calidad general del producto. En el último bloque prepararemos nuestra figura para impresión. Vamos a ver cómo hacer de una manera óptima los encastres como tenemos aquí donde hay un macho y una hembra la cual se unen de manera perfecta para llevar a producción. También prepararemos las piezas para que tengan unas uniones casi invisibles y que quepan en nuestra impresora 3D en caso de querer tenerla en persona. Y todo esto es realizado con las técnicas profesionales que he ido aprendiendo y mejorando para hacerlo más eficientemente. Después echaremos un ojo a cómo presentar nuestra figura con un render fotorrealista que simula una figura oficial como si fuera salida de fábrica las cuales editaremos con cámaras en Blender para crear un video que impacte con los renders súper optimizados para ahorrarnos trabajo en Photoshop y luego presentaremos el proyecto en redes de una manera profesional. Además de todo esto, he querido dedicar una sesión entera del último bloque únicamente a tratar con el cliente. Voy a prepararlos en ese primer paso profesional que suele ser el más complicado con la falta de conocimiento. Les contaré cómo afrontar el feedback, cómo poner precio a los trabajos y finalmente cómo tratar a un cliente o una empresa privada. Todo el curso consistirá en acceder al personaje Mugiwara no Luffy de la serie One Piece pero les recomiendo que hagan un personaje cool de su serie favorita. Me puedes encontrar en el Discord de Odin 3D donde voy a resolver todas tus dudas para que tengas una figura coleccionable envidiable. Entonces, ¡vamos a ello Nakamas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!